Y en otro tema, militar pierde sus manos en ceremonia castrense realizada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. El uniformado bajo orden detonó un aparato explosivo que provocó la amputación de sus extremidades, además de otras heridas en su cuerpo. Autoridades militares investigan las causas. Estos eran los momentos en los que se llevaba a cabo la ceremonia castrense en la institución militar, donde se realizaba la entrega de armas a los conscriptos. En ese momento se escucha una detonación fuerte que puso a correr a los militares. Seguido de una ambulancia llega al sitio donde se observa a miembros del ejército subir una camilla a uno de sus compañeros con graves heridas en sus extremidades superiores. Estamos hablando de que esta es una actividad prevista, de que es un acto, una actividad castrense en militar. Entonces, en ese sentido, pues todo está establecido en este marco, en este contexto. Ese día la víctima recibió un reconocimiento a sus funciones como instructor de artillería. En declaraciones indica que solo cumplió una orden dada por un superior sin imaginar lo que sucedería. Mediante rueda de prensa, el general de la brigada número 3 de Tarqui, Iván Moreno, expresa que se investigará lo sucedido aquel día, donde lamentablemente perdió sus manos el uniformado. Tengan ustedes la seguridad de que si se ha violado alguna norma o alguna disposición respecto al hecho, pues se establecerán las sanciones disciplinarias correspondientes al personal. Que Sada espera ser indemnizado por parte de las Fuerzas Armadas y que se le coloquen unas prótesis que le permita tratar de llevar una vida normal. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Gracias. 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 Gracias.